Bien, pues el tema de dicotomía es un tema que pues en lo personal lo hemos tratado de combatir desde hace muchos años y pues todos, creo que todos tienen una noción bastante clara de qué se trata el tema, pero tenemos aquí un pequeño resumen y entendemos como dicotomía a esa participación económica que los laboratorios clínicos les dan a los médicos por mandar a los pacientes y que por no ser ética se oculta al paciente, a autoridades y a la sociedad en general. Tenemos documentación de algunos laboratorios, por ejemplo, recuerdo alguno de Ensenada que por escrito les manda cartas a los médicos ofreciéndoles el 40% de lo que generen de ingresos a laboratorios sus gastos. De ese tamaño llegan a ser las mordidas. En la dicotomía pues antepone el interés, ¿qué le importa más al laboratorio y al médico? ¿Los resultados? No, creo que es lo que menos importa. A fin de cuentas lo que les importa es el tener mayores ingresos económicos y no les importa mucho contribuir al diagnóstico del paciente. Por lo tanto esto participa y fomenta un ambiente de corrupción no solo en los médicos sino en la sociedad en general. Incrementa el número de exámenes, se hacen exámenes no necesarios nada más por tener un mayor ingreso. Es una competencia desleal con los laboratorios que no lo hacen y frena a los laboratorios que quieren trabajar con calidad. Ocasiona que se sacrifique la calidad de los exámenes, ya que en muchos casos no nos importan los resultados. Se encuentra documentado un caso también de un laboratorio en Tijuana que a un buen amigo se le ocurrió irse a cazar a los que iban a recoger resultados y les pidió que le mostraran y que le dieran una copia de sus resultados y encontró 10 biometrías con los mismos valores en todos los parámetros. Obviamente no hacían los exámenes, los médicos ya saben que no lo hacían, nada más mandaban al paciente para cobrarle, ¿verdad? Después de muchos intentos y de buscar las maneras de hacerlo público y de tratar de combatirla, sobre todo asociaciones como la Asociación Mexicana Propietarios de Laboratorio que desde su fundación siempre tuvo como principio ético el no participar en dicotomía y el luchar en contra de ella. Después de muchos años de hacerlo solos como asociación, se empezaron a lograr algunas acciones concretas. Y esas acciones concretas creo que la primera fue de nuestra querida amiga Graciela Nava, aquí presente, y que a ella se le ocurrió que de alguna manera que se podía hacer era tratar de legislar en contra de ella. Y aprovechando que tenía una amiga diputada, la invitó a algunas reuniones de la Asociación Mexicana de Propietarios de Laboratorios para plantearle la problemática y ver que nos orientara en cómo podíamos hacer o qué se podía hacer para combatirla, para legislar en contra de ella. Después, en 2004, logramos conjuntarnos con varias asociaciones, las que ustedes ven ahí, obviamente la Mexicana de Propietarios de Laboratorio Clínico, el Colegio Nacional de Químicos Clínicos, el CONACIC, el Consejo Mexicano de Patología, la Empresa Integradora de Laboratorios Clínicos, la Federación Mexicana de Patología Clínica y, perdón por la omisión, también la Asociación Mexicana de Bioquímica Clínica, también participó, accedieron todas a que juntos teníamos que intentar hacer algo para luchar contra esto. Un año, el siguiente año, en 2005, hay un parteaguas, porque por fin se empiezan a hacer acciones concretas. La Asociación Mexicana de Patología Clínica, a través de su presidente, que era Saúl, Saúl, se me fue su apellido, perdón por un momento, en la Universidad de Guerrero, se les ocurrió hacer un foro nacional de laboratorios clínicos, aprovechando también la circunstancia de que una miembra de la Asociación Mexicana de Propietarios de Laboratorio, que es química clínica, la química Irma Figueroa, era diputada. Entonces, y estaba en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados Federal. Entonces, esa conjunción permitió que se hiciera el Foro Nacional de Laboratorios Clínicos en la ciudad de Acapulco, y su servidor participó presentando aspectos éticos en la prestación de los servicios de laboratorio clínico. Y ahí se abordan el tema principal de la dicotomía, pero además los conflictos de intereses, como por ejemplo los laboratorios que son dueños varios médicos y que se refieren entre ellos. Los laboratorios secos, que se permitía la ley, permitía, sin que se estén considerados en la norma 166, la norma de equipamiento e infraestructura permite que se hagan pruebas en laboratorios secos. Y la publicidad, que no está regulada hasta la fecha, hay muchos vicios y muchos errores en la publicidad en salud. Esos temas son los que se abordaron. Obviamente, el aspecto de dicotomía fue lo que, el tema central y lo que acaparó más la atención. En esa reunión, públicamente, el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, era el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, se comprometió a integrar un grupo para trabajar y buscar legislar en contra de ella. Y efectivamente, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, encabezada en este caso por la química que les mencioné, la química Irma Figueroa, y presentan una iniciativa. Ya estuvimos trabajando en la redacción, obviamente, en esos inicios, con mucho desconocimiento de los procesos legislativos y de qué es lo que queríamos buscar, y cometimos ahí un error muy grande. Lo primero que quisimos hacer fue sancionar. Entonces, la primera iniciativa es una, casi la química en la Cámara, es que una modificación al artículo 469 bis de la Ley General de Salud, y empieza, como ven ahí, se sancionará con pena de uno a ocho años de prisión y multa por el equivalente a cien a dos mil días de salario mínimo, al profesional de la salud que practique la dicotomía, entendiéndola como la participación económica que ofrecen laboratorios clínicos, servicios auxilios de diagnóstico, y tratamiento a los médicos y o funcionarios como premio gratificación por la canalización de pacientes para la realización de análisis clínicos y otros servicios médicos y paramédicos. Esta iniciativa fue regresada a la comisión, pues se proponía de entrada una sanción, sin que se tipificara un delito que pudiera ser sancionado. Es decir, en la Ley General de Salud no existe nada que lo prohíba, entonces, si no está nada prohibido, ¿cómo de entrada se va a sancionar? Entonces, fue regresada. La Comisión de Salud la retoma nuevamente y cambian, hacen otra propuesta, otra iniciativa de ley. Que aquí se adiciona un artículo 48, visa la Ley General de Salud, y aquí sí tipifica. Dice que los profesionales, técnicos y auxiliares no podrán percibir comisiones, repartición de honorarios o porcentaje alguno derivados de la prescripción de medicamentos, aparatos ortopédicos, lentes, análisis clínicos, cualquier clase de inducción entre médicos, industrias o empresas médicas, paramédicas, farmacéuticas y organismos similares. La asociación entre médicos u otros profesionales debe tener como finalidad la complementación y el mejoramiento del recurso ofrecido. Se prohíbe que este tenga como fines el lucro o el engaño. Entonces aquí se intenta tipificar la dicotomía como un delito, como una falta en la Ley General de Salud. El 6 de diciembre de ese mismo año, la Comisión de Salud realiza un dictamen favorable a esa iniciativa para ser enviado a la Cámara de Diputados. Es decir, lo aprueba primero la Comisión de Salud y en abril de 2006, el Pleno de la Cámara de Diputados aprueba la iniciativa con 325 votos a favor. Ese fue el único día en mi vida que he visto más de dos horas el canal legislativo. Nunca lo han visto, es muy divertido. Bueno, ese día sí lo vi. Me tocó ver en vivo la votación. Créanme que fue, para los que estábamos participando en esto, pues fue algo emocionante, ¿no? Ver que se aprobaba con esta mayoría. Ahí tienen el cuadro, vean, 325 a favor y solamente una abstención. Entonces, todo pintaba muy bien hasta ahí. Fue aprobada. Es turnada a la Cámara de Senadores y lo revisa la Comisión de Salud del Senado y el Senado promueve, hace algunos cambios y reforma el artículo 419 y se adiciona el 48 bis, que es el que habíamos leído y queda de esta manera. Vean que la grega encontraron que una práctica común en muchos hospitales cuando alguien fallece, el primero que llega a visitar a los deudos son las funerarias que ya les llamaron del hospital. Entonces, ahí engloba, pone lo mismo que prácticamente lo mismo que se había leído anteriormente y le agregan consumo de medicamentos, estudios de gabinete y servicios funerarios. Entonces, lo aprueba el Senado y el 419 sanciona esa P. Es decir, primero se tipifica el delito y luego se propone una sanción. Entonces, hasta aquí lo regresan a la Cámara de Diputados para los efectos precedentes. Ya lo había aprobado la Cámara de Diputados ya lo había aprobado la Cámara de Senadores. ¿Cuál es el siguiente paso? Normalmente, en estos casos que el Senado lo revisa y si lo aprueba, si le cambia cualquier cosa él se lo tiene que revisar otra vez la Cámara de Diputados y lo envía al Ejecutivo para su publicación. Ah, pero hay otro detalle. Hay una oficina, la Secretaría de Gobernación que se llama Oficina de Enlace Legislativo que se encarga de revisar todo lo que aprueban las cámaras para ver si algo que aprobaron no infringe alguna otra legislación mexicana. Y esta dependencia dice no, se puede publicar esto en la Gaceta porque viola el Código de Comercio. La dicotomía puede ser una comisión mercantil. Entonces, por esa razón queda pendiente, queda congelada aún si habiendo sido aprobado por las dos cámaras. Cuando supimos esto nos reunimos nuevamente con otro grupo parlamentario ya había cambiado la legislación ya en la legislatura ya estaban otros diputados y un diputado de Querétaro el diputado Ricardo Alegre pues en varias reuniones que tuvimos con él estuvo tratando de abordar el tema y presenta dice bueno, si lo que dicen es que es un problema de comisión mercantil vamos a legislar que esto no sea una comisión mercantil. Debo decirles que esto se sacaron unas de la manga como de la comisión mercantil porque la propia el Código de Comercio dice que son comisiones mercantiles tales, 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 tales excepto tales, tales, tales y o el último inciso dice que estén previstos en otras leyes si está previsto en otra ley como la Ley General de Salud que algo no es comisión económica tendría que haberse aprobado pero ahí intervinieron después de un periódicazo en el milenio y que Ciro Gómez Leiva en su programa de televisión aprovechó el asunto de la dicotomía para pegarle diciendo que estaban haciendo dicotomía los hospitales muchos hospitales del Distrito Federal y en particular atacó a uno muy grande obviamente empezaron las movilizaciones y esto fue frenado en el diputado Alegre lo que intenta entonces es que de legislar el artículo 6 de la esto es del código de comercio y el artículo 6 dice que deben las actividades se deben de realizar de acuerdo a los usos honestos en materia industrial o comercial por lo que se abstendrán de realizar actos de competencia desleal que tal, 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 tal y tal o que antepongan el beneficio puramente lo que se ponía es esto que antepongan el beneficio puramente lucrativo al de contribuir un verdadero y correcto diagnóstico médico de pacientes respecto a establecimientos de laboratorios clínicos farmacia creando una incertidumbre de dichos estudios y clínicos y les decía tampoco los que se encuentran previstos en otras leyes también son sancionables ahora en el mismo código de comercio hacen otro cambio proponen otro cambio no se reputa comisión el reparto de honorarios es decir definen el reparto esa participación por el envío de pacientes es decir la dicotomía no se reputa como una como una comisión mercantil es decir para evitar que dijeran es que puede ser una comisión mercantil aquí ya queda claramente definido que no es una comisión mercantil y define también gracias algunos casos en las que no va a ser considerada dicotomía por ejemplo cuando los que menciona aquí cuando en igualdad de condiciones técnicas y de calidad la derivación de pacientes se haga por motivos de compañerismo perfeccional incluso cuando los médicos tienen participación como accionistas o propietarios siempre y cuando sea con el consentimiento del paciente es decir que el paciente sepa que lo están enviando ahí por y por qué bueno pues hasta ahí propone obviamente también sanciones pero un pequeño detalle se equivocó el diputado alegre y el artículo un cambio en la legislatura anterior se derogó el artículo 6 y el artículo 6 que lo que acabo de leer como artículo 6 era 6 bis entonces le faltaba el bis por lo tanto borrón y cuenta 9 no existe la propuesta y nadie fue capaz como vino ya el cambio de legislatura nadie no hay un mecanismo en la cámara que revise lo que quedó pendiente de la anterior para ser retomado ahí muere ahí se queda sin embargo la siguiente legislatura la química Beatriz Eugenia García Reyes que es química también de San Luis Potosí que es diputada era diputada también tuvimos muchas reuniones aquí con el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba Héctor Héctor Jaime así se escribe sin H así se llama tuvimos muchas reuniones y revisando todo lo que se había hecho hasta ese momento ellos buscaron ahora la manera de hacer una propuesta integral y la turdan la propuesta a la Comisión de Salud y es publicada en la Gaceta Parlamentaria el primero de septiembre de 2008 ¿cuál es esta propuesta? es un proyecto de decreto en las que propone el cambio de varios artículos que están aquí mencionados de la Ley General de Salud y ¿qué contiene esto? primero sanciona cualquier acto o contrato que realice un profesional técnico o auxiliar para la salud independiente o que labore en una institución pública, social o privada es decir cualquier servicio de salud con el fin de referir servicios o productos de salud cuando la referencia implique subrogaciones cuando no existan constancias descritas o fehacientes cuando no existan indicaciones que omitan informar o ofrecer al paciente usuario o derechohabiente o en su defecto su familiar o representante legal acerca de cuando menos tres opciones o de que no se condicionó la prestación de sus servicios o la presentación de resultados lo cual es muy común que muchos médicos yo esto sin ver los resultados estos resultados no me sirven vaya a tal laboratorio salvo que se tratara de casos de emergencia o existan menos prestadores de servicios de salud disponibles en la localidad debidamente capacitados o la especialidad requerida fíjense que aquí no está hablando nada más de laboratorio clínico sino está hablando en general de la prestación de servicios de salud en todos sus ámbitos y define que es referencia el acto de recomendar inducir turnar aconsejar sugerir subrogar recetar o prescribir a uno a varios pacientes usuarios de derechohabientes o familiares determinados servicios médicos laboratorios gabinetes farmacias boticas ópticas marcas de medicamentos aparatos ortopédicos prótesis o similares servicios funerarios o demás relacionados con la salud o sea aborda todos sin perjuicio de las penas que correspondan en los ámbitos penal civil o administrativo él o los responsables de las conductas a que se refiere el presente artículo se impondrá suspensión en el ejercicio de su profesión u oficio hasta por cuatro años obliga también a que cuando un médico o cualquier prestador de servicios de salud envíe a un paciente usuario a otro profesional el que lo envía es responsable de verificar que a quien se lo está enviando cuenta con los registros certificaciones recertificaciones o acreditaciones a que se refiere la presente ley y sus reglamentos es decir hace partícipe al que está enviando que él es el obligado de cerciorarse de que a quien está enviando su paciente cuente con la idoneidad para ejercerlo el servicio al que él está enviando toda conducta de derivación o recomendación que se refiere el párrafo anterior que implique dolo o mala fe será sancionada administrativamente en términos del capítulo segundo de esta ley sin perjuicio de las consecuencias que correspondan conforme a la legislación sobre profesiones penales o penal aplicables bien el siguiente problema era aquí quien sanciona o quien verifica el funcionamiento de los laboratorios clínicos la COFEPRIS y su único su única arma es la norma 166 no hay un organismo que pueda verificar y que pueda sancionar a un laboratorio si no cumple nada de esto la única manera que había es si los laboratorios tienen licencia sanitaria la sanción puede ser la revocación de la licencia sanitaria entonces la siguiente propuesta que hacen es que tenga como ya tenía como ya hemos tenido siempre un responsable sanitario lo cual eso ya existía habrá un responsable sanitario pero define que los en el título dodécimo donde habla de los que requieren para su funcionamiento que requieren de licencia sanitaria se incluyen los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento y y ahí pues define quiénes son todos los servicios para qué son etcétera lo cual no vamos a arredondar mucho en ello y cuáles los servicios auxiliares de diagnóstico cuáles que pueden tener anatomía patológica patología clínica histopatología y histología exfoliativa también menciona que pueden tener áreas de recepción y toma de muestras independientes y para eso tienen que tener contrato de esa toma de muestra independiente con el laboratorio principal y que en este caso esas el responsable y la licencia sanitaria seguirían siendo las mismas del laboratorio base no se requeriría una licencia sanitaria para cada sucursal aclara cuáles son todos los gabinetes también que entran en esto y en este artículo define que deben obtener todos los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento que ya vimos con los laboratorios y los gabinetes deben tener autorización bajo la forma de licencia sanitaria esto es para poder ser sancionados de esa manera hasta ahorita los laboratorios clínicos no requerimos licencias sanitarias sino solamente un aviso de funcionamiento obviamente al tener una licencia sanitaria hay que tener un responsable sanitario de acuerdo a los requisitos y lo que siempre pone que tienen que estar ambos tienen que ser visibles al público la licencia de estas hablan de que se tiene que renovar cada dos años y que su otorgamiento prórroga y la revocación será por la Secretaría de Salud por conducto de la COFEPRIS entonces aquí si ya si hay una sanción administrativa para la dicotomía la COFEPRIS si tiene argumentos para sancionar como lo más fácil además de las multas y lo que ya se mencionó antes además con la revocación de la licencia sanitaria pero además no se queda ahí habla mire que todos los laboratorios deben contar con sistemas de gestión de calidad en las tres fases que deben someterse a procedimientos de acreditación que exija la autoridad sanitaria o los organismos autorizados así como apegarse a condiciones de bioseguridad para su personal los usuarios las instalaciones y el entorno de acuerdo a lo previsto en esta ley su reglamento y las normas o lineamientos que expidan las autoridades entonces como pueden ver esta es una una iniciativa que aborda el problema desde todos los puntos de vista todas las conductas no éticas y permite hacer una sanción desafortunadamente vuelve a pasar lo mismo cuando se aprueba esto en la comisión de salud pasa al senado y ahí se queda porque cambio la legislatura y la siguiente legislatura borrón y cuenta nueva ahí se quedó entonces hasta ahorita este fue el 2008 fue lo último que se que se hizo y no existe hasta este momento un mecanismo les digo que permita que lo que ya quedó pendiente y que había sido previamente autorizado salvo pequeños cambios que pueda ser revisado así es que después de esto pues realmente ya no en lo personal yo ya dejé de de hacer algo hasta ahora les agradezco mucho que me hayan invitado a hablar de esto a lo mejor se nos renuevan las ganas de seguir con pues convocando a los demás amigos de todas estas asociaciones que que entusiastamente han participado y buscar la manera de acercarnos otra vez a la ahorita que hay una nueva legislatura tratar de retomar todo esto ya el trabajo ya está hecho ahora sí que hay que retomarlo revisarlo y volverlo a presentar y que no sucedan cosas como por ejemplo el el gobierno del estado de Veracruz el año pasado emite un decreto que dice que todos los funcionarios del gobierno del estado tienen que practicarse exámenes antidoping en un laboratorio certificado por la Secretaría de Salud del estado y cuál es esa certificación de la Secretaría de Salud del estado hasta el momento la Secretaría de Salud no la conoce pero por ahí apareció uno curiosamente es el socio de ese laboratorio capitalista es un actual senador por Veracruz y además decidió otra para poder tener más argumentos para eliminar no fuera que saliera algún otro que tuviera una certificación de la Secretaría que tenían que realizarse los antidoping en sangre entonces ese laboratorio es el único en el país que lo está haciendo en sangre teóricamente creo que no le salió ninguno positivo entonces se inventan a veces los gobiernos legislaciones para su propio beneficio y para su propio uso y no hacemos las las que tenemos que hacer correctamente así es que pues yo los invito como como asociación a que pues tratemos de seguir encauzados en esta en esta lucha que este que aparentemente es pudiera ser intrascendente para muchos pero lleva mucho trasfondo en todo lo que hay atrás de de todos estos sobornos que hay en la en la medicina y no solo en la medicina privada también en la institucional en el caso de las funerarias se da en la en todas por ejemplo pues bien no sé si tengan alguna pregunta algún comentario un comentario para el doctor yo tengo una pregunta doctor en su experiencia que estrategias ha implementado para contrarrestar este este problema la asociación mexicana de propiedades de laboratorio clínico desde hace unos 20 a 25 años imprimió unos carteles que poníamos en todos nuestros laboratorios este laboratorio no da participaciones económicas a los médicos por ser un acto deshonesto etcétera 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 y lo ponemos en todos los en nuestros en todos nuestros laboratorios para que de alguna manera la estrategia podríamos decir en resumen que ha sido tratar de que la gente sepa que cuando le dicen vaya usted al laboratorio tal le pregunte por qué es usted socio le dan dinero porque recuerden que la norma 166 dejó por ahí un capitulito que decía que ofrecer cuando menos tres opciones lo cual nadie cumple pero además no es sancionable porque la ley la norma 166 se aplica para los médicos no se las aplican para los laboratorios clínicos no se la aplican a los médicos o sea que si un médico si un ginecólogo no pone ninguna opción y lo manda uno ¿quién cuál norma 166 la va a sancionar? pues jamás fue una se intentó también que la norma 166 se pusiera y de hecho cuando se aprobó la primera norma 166 el capítulo 7 concretamente decía que se prohibía la dicotomía y la definía en el documento final que fue aprobado por la comisión así quedó y el documento que se publicó al otro día no apareció lo quitó la Secretaría de Salud su departamento jurídico quitó ese pedazo y tampoco entonces básicamente ese ha sido el buscar el tratar por un lado de legislarlo y por otro lado de hacerlo que la gente conozca que la gente sepa que que si lo están induciendo lo están obligando a ir a algo si no es por este y en nuestra experiencia si hemos visto mucha gente que nos llega sabe que doctor fui con el doctor fulano y me mandaba otro laboratorio y le pregunté que por qué y lo sacan de al médico sobre todo cuando son efectivamente socios de muchos de laboratorios y pues ya les tienen que ir no sabe qué pues vaya a ser con quien usted quiera ¿alguna otra pregunta o comentario para el doctor? ¿no? bueno le agradecemos su excelente presentación doctor lo despedimos con un aplauso les voy a dejar unos traigo unos 4 o 5 libritos de que se hicieron en esas épocas de legislación y éticas buenas prácticas en el laboratorio clínico y medicina se los voy a dejar para que queden en la asociación ahorita traigo unos unos cuantos más por favor a nombre de la asociación le hacemos un presente y deseamos que sea de tu agrado gracias para los jóvenes que no conocen al doctor guerrero como le decimos de cariño rafa en verdad que son muchas cosas las que él domina no solamente de este tema pero si tienen este dudas yo estoy segura que vía mail o aquí en el momento de la degustación se pueden acercar muchas gracias gracias gracias